No sé qué tienen Las flores, Llorona, las flores de un campo santo No sé qué tienen Las flores, Llorona, las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona, parece que están llorando Ay, de mí, Llorona, Llorona, Llorona Llévalme al río Ay, de mí, Llorona, Llorona, Llorona Llévalme al río Tápame con tu reboso Llorona, porque me muero de frío Tápame con tu reboso Llorona, porque me muero de frío 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 En el triste, llorona el triste, pero cariñoso, yo soy como un chile verde, llorona picante, pero sabroso, yo soy como un chile verde, llorona picante, pero sabroso, ay, llevarme al río, llorona, 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 llorona. ¡Gracias!